te voy a estar enseñando cómo ocupar la inteligencia artificial para mejorar tus renderes de arquitectura en este 2025 bienvenidos a este primer vídeo del canal en este año el cual estaremos abarcando el tema del momento la inteligencia artificial para aprovechar al máximo y explotarla en el sector del archbiz recordemos que la finalidad de los renderes de arquitectura son vender el proyecto que despachos de arquitectura o constructoras te van a solicitar vámonos con el primer punto muy importante que seguramente es la pregunta de más de uno se puede usar solamente la inteligencia artificial para trabajar con clientes aquí te voy a enseñar que depender completamente de esas herramientas puede ser un error fatal al momento de querer ganar dinero con tu trabajo es una herramienta sumamente buena pero hay que entender de que la guía es como complemento y jamás será un reemplazo del arte a 3d o renderista creo que la respuesta es bastante obvia pero te la voy a explicar no se puede trabajar únicamente con ella para trabajar proyectos de arquitectura ya que cuando tú sacas estas imágenes tiene su cierta limitación cada sitio web o cada software de ida existe la falta de control absoluto y la precisión que el cliente te va a pedir sobre todo en los cambios del render si tú aún no has trabajado con un cliente que te pida tus renders bueno déjame decirte que siempre existen cambios ningún render te va a salir a la primera siempre va a haber modificación de texturas modificación de muebles modificación de iluminación de ángulos de cámaras etcétera y la ida por lo menos en 2025 no es capaz de hacer todas estas modificaciones necesitamos tener un software 3d para poder ofrecer el resultado que el cliente pide para dejarte las cosas súper en claro de que si la ida nos va a reemplazar o no te voy a poner una pequeña analogía realmente la ida serviría como una calculadora para alguien que quiera hacer una operación yo la podría hacer con papel y lápiz sin embargo lo que hace la calculadora es acelerar el proceso sin embargo la calculadora no va a poder sustituir el proceso al igual que los renders la ida únicamente va a estar ahí como una herramienta más esta herramienta puede hacer que tu flujo de trabajo vaya muchísimo más rápido sin embargo jamás va a poder reemplazar tu creatividad tu proceso y sobre todo tu talento y en este caso jamás va a poder reemplazar las capacidades y adaptarse a los cambios del proyecto sin embargo yo te digo que ocuparla en este 2025 es la clave para sobresalir para ponerte un pequeño ejemplo sobre cómo podemos ocupar la ida en nuestro favor yo te voy a mostrar aquí algunas imágenes que yo realicé en magnifique son a base de proms a base de texto la cual me genera una imagen un render foto realista en segundos con una iluminación impecable una composición materiales etcétera sin embargo esto únicamente nos puede servir como referencia al momento de tener todas las ideas de materiales luz composición y demás yo logré crear justamente esta escena que estás viendo acá en el 3d max y corona basándome en todo lo que hice anteriormente con magnifique ahora bien ya vimos que la inteligencia artificial es como un complemento para tus trabajos y aquí te va a presentar tres herramientas básicas que sí o sí tienes que estar ocupando en los renders o animaciones para ir mejorando los flujos de trabajo y acelerar el proceso te voy a presentar magnifique ya lo vimos justamente para crear referencias de imágenes sin embargo este sitio web es fenomenal porque también podemos aumentar la resolución de tus trabajos y sobre todo mejorar las texturas e iluminación básicamente antes cualquier render en alta calidad te tardará horas ahora con esta ayuda tú puedes disminuir a la mitad tus tiempos de renderizado en segundos con magnifique para darte un ejemplo si el cliente te pide el render final en una resolución más alta magnifique te va a ayudar a duplicar los píxeles por medio de una herramienta sumamente sencilla de parámetros para ajustar aquí te estoy enseñando como tengo yo un render en una escala realmente buena sin embargo con magnifique podemos llegar a afinar estos detalles en cuanto a la escala humana a las texturas y sobre todo a la iluminación todo esto sin necesidad de tener que volver a renderizar y entender cómo conseguir estos bloques de calidad ya sea media o ya sea alta para mejorarlos aún más a través de magnifique la segunda herramienta que es sumamente buena para la parte de los cambios y la postproducción es adobe firefly básicamente es un photoshop con ya adobe firefly es un sitio web el cual tú puedes pagar creo que tres dólares cuatro dólares por ajustes mínimos en tu render la cual esta plataforma es tanto gratuita como de paga el cual te permite reemplazar y colocar objetos nuevos adentro de la escena podemos ajustar el diseño muy rápidamente con los cambios que el cliente va solicitando de acuerdo al escenario por ejemplo aquí te muestro un render exterior de un proyecto de un edificio de casa habitación el cual realmente yo le fui colocando tanto el contexto como algunas aves como algunos detalles de nubes etcétera sin necesidad de estar abriendo el photoshop ocupar máscaras de selección cambiar ajustes de color etcétera y el tercer elemento el tercer software de inteligencia artificial se llama topaz video y hay el cual realmente nos ayuda para escalar y aumentar la resolución de nuestras animaciones de en nuestros formatos mp4 por ejemplo anteriormente tendríamos que estar pasando horas y horas para llegar a este resultado de aproximadamente unos 8 segundos ahora también podríamos haber ocupado alguna granja de renderizado para que esto saliera más rápido sin embargo hay que tener en cuenta el costo de el uso de esta granja para tu cotización pero ahora con topaz video hay que es de paga y lo tienes de por vida nos va a servir a reducir los tiempos de entrega ya que podemos sacar animaciones a una calidad baja o calidad media con unos frames unos fotogramas por segundo realmente bastante chicos bastante cortos como 15 frames el cual yo lo puedo duplicar para aumentar la fluidez de esta animación justamente aquí te estoy dejando unas dos comparaciones de cómo se verían esas animaciones ocupando topaz video e como resumen general de esos tres softwares magnifique el uso principal es para mejorar y escalar texturas sobre todo la ventaja es que podemos aumentar la resolución en tiempo récord el uso principal de adobe firefly es la edición rápida de imágenes ya finales podemos agregar o eliminar elementos de forma precisa topaz video e hay el uso principal es mejorar la calidad y sobre todo la fluidez de la animación si es para escalar tanto la resolución como aumentar los fotogramas por segundo recuerda que la inteligencia artificial aún no tiene esa precisión y nos podría llegar a dar resultados un poco inquietantes dios han pasado más de un año que no hago vídeo de youtube y estoy perdiendo un poco la práctica pero ahí vamos mejorando te digo que me ayudarás bastante a darle like a este vídeo y a suscribirte al canal para seguir sacando vídeos de calidad ahora bien te voy a decir cuáles son los errores comunes al momento de ocupar la inteligencia artificial en tus trabajos y cómo evitarlos uno de los errores principales es pensar que como la inteligencia artificial lo hace todo en segundos tiene que hacer en su mayoría todo el proyecto la realidad es que no la ía podría como tal en sí hacer el 100% del proyecto sin embargo estos resultados serían bastante genéricos y sin ninguna opción de poderlos corregir al momento de pensar que el 80% lo tiene que ser la ía y el 20% tú estará sacando resultados como esto sin embargo esos resultados carecen de bueno más información o modificaciones en un futuro para dichos clientes para evitar este error simplemente hay que invertir los porcentajes y trabajar un 80% en la escena y ocupar como complemento un 20% de las ías piensa en la ía como un acelerador de procesos y no como el artista principal el cual eres tú si logras tener un equilibrio con tu creatividad y el uso de la inteligencia artificial vas a poder sacar muy fácilmente en este 2025 y si tú aún no dominas las herramientas de inteligencia artificial y sobre todo no tienes una metodología para hacer render realistas te invito a que te suscribas a la cuenta de instagram el cual por 3.99 vas a tener acceso a contenido exclusivo como master clases todos los meses como tutoriales archivos descargables y demás todo relacionado con la ía y sobre todo los renders en el 3d max y corona pero también es muy importante decir qué es lo que buscan los clientes en tus renders el día de hoy y en este año la realidad es que la mayoría de clientes buenos no buscan únicamente renders bonitos sino herramientas claves y sobre todo que los escuches para que ellos puedan lograr las imágenes que ellos necesitan para vender el proyecto en bueno la mayoría de las veces y para esto lo dividí en tres aspectos claves que el cliente requiere en tus imágenes para que tus renders sean valorados lo que debes tener en cuenta es evidentemente el realismo las personas quieren resultados lo más acercado a la realidad con iluminación texturas y detalles precisos la clave número 2 sería la funcionalidad más allá de la estética y que sean bonitos el render tiene que integrar el diseño arquitectónico al espacio real tiene que mostrar todo el espacio con las dimensiones correctas para bueno poder explicar de una mejor manera los resultados de los planos del proyecto arquitectónico a bueno una imagen visual y la tercera cosa que también es algo obvio pero muy importante que siempre debe tener es la eficacia tener relativamente velocidad rapidez en tus entregas créeme que es algo que valoran muchísimo los clientes permitir avanzar sus proyectos sin ningún tipo de inconveniente o retraso que no sea bueno muy pero muy prolongado en resumen los renders ya no son únicamente bonitos son soluciones que deben ser prácticas rápidas y visualmente impecables habiendo dicho todo esto la pregunta final es si la ia debe de abaratar o subir los precios de renders quiero que bueno antes de pasar a esa respuesta te suscribas y le des like para apoyar estos vídeos en el canal la respuesta va a depender muchísimo de cómo tú ocupes la ia y cómo comuniques este valor a tus clientes aquí vamos a analizar cómo realmente puede impactar económicamente en tus trabajos este recurso de inteligencia artificial de entrada la inteligencia artificial puede reducir los costos de producción ya vimos que podemos sacar mejores referencias para sacar el resultado final en el 3d max o cualquier software 3d que ocupe vimos que podemos reducir los tiempos de entrega ocupando diferentes elementos para aumentar la resolución mejorar texturas y mejorar la iluminación podemos acelerar los tiempos de entrega para animaciones ocupando dichas y para que todo salga más eficaz recordando la analogía de que estos complementos sirven al igual que una calculadora para acelerar los procesos debido a esto significaría que tenemos que cobrar menos la respuesta es que no necesariamente aunque los costos de producción se vayan reduciendo en todos los aspectos el valor de tu trabajo no define el tiempo invertido sino lo que define es la calidad creatividad y experiencia que aportas al proyecto básicamente todos conocimientos para sacar un mejor resultado la inteligencia artificial no debería abaratar tu trabajo sino hacerlo más valioso porque ocupas más herramientas extras con mejores resultados y en menos tiempo recuerda de que entre más herramientas tengas vas a ofrecer más valor a tus trabajos si logras transmitir el valor de tus servicios tus clientes estarán dispuestos a pagar lo necesario para tener resultados de calidad independientemente de cuál sea tu proceso de trabajar cualquier imagen finalmente con eso te demostré cómo tú puedes implementar la inteligencia artificial a tu portafolio de renders para bueno conseguir más clientes no olvides darle like suscribirte y si quieres seguir aprendiendo también te puedes suscribir por 3 con 99 dólares al exclusivo de la página de instagram para seguir aprendiendo más y más nos vemos en otro vídeo